En nuestro día especial de fritura tenemos recién traído del mercado boquerones, puntillitas, pescadillas, pijotas, salmonetitos y cabracho, o para la gente del norte, gallineta para los andaluces. Vamos, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar por marinar los boquerones y meter la ensalada de pimientos al horno. Antonio. Me encargo. Veo por aquí, mientras santo... Bueno, familia, para la ensalada de pimientos vamos a necesitar pimiento rojo, pimiento amarillo y pimiento verde. Y luego también vamos a asar unos tomatitos y terminaremos la ensalada con un poquito de cebolla en crudo picadita. Vamos a incorporar un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Voy a contar por qué vamos a asar los pimientos. Además, Pablo, me puede ayudar un poquito, porque la verdad que yo no sé por qué extraña razón, pero siempre la fritura se ha acompañado de pimiento asado, ¿no? Yo creo que acompaña perfectamente con cualquier fritura, ¿no? Con cualquier fritura. Bueno, y luego cuando también se le pone ese huevo frito ahí encima, ¿no? A la fritura de pescado chico con un poquito de huevo frito, ya sea, ¿no? A los boquerones a las puntitas también nos valdría, ¿eh? Bueno. Tiempo. Bueno, pues nos vamos al horno, 180 grados, aproximadamente una hora. Exacto, oído. 180 grados, una hora, ¿vale? Si no, Dani, hasta que notemos cuando esté tierno. Y en una hora volvemos. Ok. Vale. Un poquito de hielo, ¿no, Antonio? También ahora. Ahora mismo, Dani. Bueno, estamos limpiando los boquerones y lo primero que vamos a hacer es meterlo en hielo. Y Pablo nos va a explicar el por qué, ¿no? Hombre, ahora lo que tendremos que meterlo... ¿Hielo o agüita con hielo? Agua con hielo. Un poquito de agua con hielo para desangrarlo, para que no nos saque tan oscuro y no den el toquecito ese de amargo que te da la sangre. Importantísimo eso que acaba de decir, ¿eh? Desangrar siempre, ¿vale? Desangrar siempre el pescado azul, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que acaba de comentar. Ese tipo de cosas amargan el pescado. Tenemos que limpiarlo muy bien e intentar quitarle toda la sangre posible y casi blanquearlos en frío, ¿no? Sería un poco, ¿no? Mientras más agua corriente, mejor, ¿no? Sí. Hombre, si lo dejamos un hielo en el grifo a lo mejor y que se vaya, se haya más agua limpiando. Exactamente, ¿no? O sea, porque, claro, el agua se va ensuciando y lo suyo es que se vaya poco a poco limpiando. Ahí, lo que habéis visto a Pablo, tiene el agua fría aquí. Mira, yo soy muy vaso, ¿eh? Yo lo he hecho ahí todo con el hielo y tal. ¿Cómo se notan los tíos finos de verdad, eh? Los tíos elegantes que saben hacer estas cosas, ¿eh? Tiene el agua fría aquí y va echando sin el hielo. Si lo mezclamos con el hielo, lo que hacemos también es arañar el boquerón. Porque el boquerón se va arañando y se va estropeando. O sea, yo no lo sabía, ¿eh? Por eso está aquí Pablo a contarnos este tipo de cosas, ¿vale? Porque yo le digo, yo soy tan vaso que lo meto con el hielo, pero eso es verdad. Agua con hielo y poco a poco, que es un agua que está helada, las vas echando poco a poco para que quede impoluto, ¿no? Vale, lo tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en blanquearlo, más o menos? Hombre, yo creo que cambiándole el agua un par de veces, llegaría y me lo vendría. Ya me han cogido mucho más blanco. Y ahora se le puede poner un poquito más de agua. Ya viste este por ciento. Ve, fíjate ya cómo cambia. Ha soltado toda su sangre y este está en ello. En ello. Le da un poquito más. Cuéntame. Bueno, ahora lo que haríamos es, lo iremos pasando a una bandeja o a un plato hondo. Y lo que vamos a dar es a marinarnos, un poquito de sal y limón. Ok. Lo tenemos aquí, escurrimos, ¿no? Un poquito. Vale. Para la marinada, ¿vale? Recordemos. Los boquerones, sal fina y limón. Sin más. ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que cinco minutillos. Ojo a eso, ¿eh? Cinco minutos, que siempre nos parece que marinamos también. Depende evidentemente de cada cosa. Un boquerón es más frágil, ¿no? Que se llevamos marinando una carne, ¿vale? Y sobre todo, además, que el boquerón es ese pescaído azul tan sumamente sutil, digamos. Y con cinco minutos tenemos suficiente. Para el resto de la fritura, los ingredientes que vamos a utilizar. Aceite. Y aquí podéis elegir, ojo, ¿eh? Que no queremos gastar mucho. Aceite girasol. Que queremos ir un poco más allá y perfumar. La fritura, aceite de oliva. Cero, cuatro. Y, por supuesto, la harina, ¿no? Yo creo que todos vivimos en esa leyenda urbana de qué harina utilizamos. Pablo, cuéntanos algo más de la harina. Yo la de siempre, la que me ha enseñado mi madre y que llevo en el restaurante tantos años es harina de trigo normal. ¿Y la harina de garbanzo? La harina de garbanzo sale muy bien. Lo que pasa es que el rebozado es un poquito más gordo. Me parece más empanado, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, yo... Para mi gusta, ¿eh? Para mi gusta. Yo creo que a mí me pasa un poco igual que a Pablo, ¿no? O sea, ese punto de harina de garbanzo se acerca casi más a un empanado que a una fritura como nosotros entendemos, ¿no? Oye, yo siempre utilizo harina de garbanzo, pero bueno... No, porque en la zona Sevilla. En la Sevilla, zona de carne. Cierto que es zona de Sevilla. ¿Es que el secreto de la fritura es la harina de garbanzo? Y ya veo que no, que no. No, no tiene por qué. Es que yo creo que son diferentes frituras en ese caso, ¿no? Bueno, seguimos marinando, ¿no? Tenemos los boquerones, sal, ¿no? Un poquito de sal fina. Bien repartida por todo el boquerón. Venga. Limoncito. Limoncito. Un poquito de limón. ¿Cómo se nota, Dani? ¿Cómo se nota que es de... ¿Cómo se nota de arte? De fuegirola, ¿no? De fuegirola. Claro, claro que sí. Ahí, sus pepitas. Artesano, artesano. Dani, ¿qué se pone un fino? Solo que pone un colador. Dani, ¿qué se pone un fino con su colador para las pepitas? Como lo hacía mi madre en la casa. ¡Ah, dirí que sí! Ponemos así y ya. Perfecto. Bueno, con esa marinada vamos a hacer los típicos boquerones fritos al limón de nuestra tierra, ¿vale? Abierto y con esos cinco minutitos de sal y limón que ya... Mira, mira qué pinta tienen esos boquerones. ¿Veis que va cogiendo ya, que va blanqueando? Entonces mejor echar el limón ahora. Ahora. No échalo después... O sea, que tú sabes que mucha gente coge el limón una vez frito... ¡Buah, eterno debate! No echa, embadurna. Eterno debate. Vamos a preguntarle a Pablo. Yo sé lo que piensa, pero vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿limón en la fritura sí o no? Hombre, yo creo que no. No. Bueno, ¿por qué? Cuéntale a la gente por qué. Hombre, porque ya también está tapando lo que es el pescado. El sabor de cada pescado. Y además, humedeciendo ahí un poco... Yo creo que si queremos hacer el limón, mucho mejor eso. Claro. ¿No? Vamos a dejar marinando cinco minutitos los boquerones con la sal y el limón en la nevera y seguimos preparando el resto de la fritura. Bueno, yo estoy aquí limpiando las tripitas de las pijotas y los salmonetes y Pablo le va a ir explicando cómo se limpia ese cabracho. Ojito, ¿eh? Porque también tiene sus truco, ¿eh? Vamos a cogerlo de aquí, al tener todas las púas que tiene... Claro. Te voy a explicar. Estábamos recortando. Lo recortamos. Todo lo que es los flecos. Lo abrimos, le damos en la gallita y lo escamamos. Mira, te desescapamos antes. Tenemos que escamar antes. Ok. Lo hemos enjuagado, bien enjuagado y listo. Perfecto. ¿Te has dado cuenta, no? Trabajo fácil, ¿qué? Mi querido Dani. ¿Sabes qué pasa? Que confundimos trabajo sucio con trabajo fino. Que son dos cosas diferentes, ¿eh? Tenemos a Antonio haciendo el trabajo duro y aquí está todo limpio, Pablo. Perfecto. Siguiente paso, a ver, cuéntame. Vamos a enjuagar el pescado un poquito con agua para que esté un poquito húmedo para que la harina... Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso que para mí es el truco más importante. Cuéntamelo y yo te voy sacando cositas. Lo que vamos a hacer es enjuagarlo bajo el grifo normal para que coja el pescado de humedad, que no se reseque. Así se pega la harina. Vale, ¿tú sabes el problema que tengo yo? Que he tenido siempre, que he visto a mi madre, y perdona mamá, pero es así, ¿eh? La he visto siempre secando el pescado. O sea, veo a cientos de personas en su casa secando el pescado antes de freír. No sé por qué tenemos esa sensación de que tú coges cualquier pescado y aquí antes de freírlo lo que hace es secar. Eso lo podríamos hacer a lo mejor con el calamarito. Que mientras menos agua tenga... Pero porque ya es un producto húmedo en sí, ¿no? Ahí está, sí. Hay una cosa que seguramente, de verdad, a partir de ahora vais a percibir. Y es básicamente por lo que acaba de decir Pablo. Te veo muy atento, Antonio. No sé si lo estás haciendo bien o mal, ¿eh? Claro, ya porque quiero que... Le voy a hacer una... Veo que estás preocupado, ¿eh? El toque, quiero que dé el toque final. Quiero que la gente vea porque tenemos aquí un buen hígado. ¿Tú caerías con eso? Lo vamos a hacer igual que el pescado frito. Vale, ¿habría que sangrarlo a lo mejor también? Nada. Como viene ahora mismo, lo enjuagamos un poquito. Le quitamos la sangre que tiene. Pero nada. Qué maravilla, ¿eh, Dani? Antonio, te quejas, pero te traigo al tío que mejor sabe de eso. Yo no me quejo, me quejo. Con lo que tú no me enseñas. Con lo que aprendemos, ¿eh? Le vamos a ayudar un poquito aquí, lo vamos a cortar. El hígado tiene un sabor muy bueno y mal de la gallineta. El que más gata es. O sea, y el famoso hígado de raspe, o sea, ¿con qué te quedas? ¿Con el hígado de raspe o con el de gallineta? Yo creo que con el de gallineta es mucho más fino que el de raspe. El de raspe es un poquito más fuerte. Oye, hoy vamos a hablar de frituras, ¿eh? Pero tenemos que traer a Pablo otro día, ¿eh? Hombre, por favor. Que nos cuente otras cositas de ese tipo, ¿eh? Que encontramos dentro del pescado, ¿no? Bueno, pues aquí Antonio aquí ha dejado la gallineta limpita. Bueno, ¿qué puntuación le damos, eh, Antonio? Bueno... Creo que ha probado seguro. Sí, ha probado seguro. Yo siempre voy al pescadero y el pescadero me lo deja todo limpio. Nosotros también pedimos siempre a los pescaderos españoles que nos echen una manita. Claro, claro, que siempre se lo decimos, Pablo. O sea, se quedan ahí, ¿no? Son un poco tímidos, ¿eh? A la hora de limpiar el pescado. En casa, la verdad, que es desagradable limpiar pescado, que luego de las escamitas y todo eso te se queda todo que no ves. Bueno, si no, os mando a Antonio, ¿eh? Españoles y españolas que queráis limpiar pescado, ¿eh? Que mandamos a Antonio para allá, que os limpia los cabrachos. Cuidadito, que es la revolución de la pescadería. Bueno, hemos preparado ese cacharrito para humedecerlo, ¿no? Agua normal, sin sal. Sin sal. Porque tú le vas a echar agua a sal. Sí. Por ejemplo, ¿nos valdría agua de mar? ¿Sería mejor teóricamente o no? ¿Tú con qué lo haces? Confiésalo. Yo lo hago con agua normal. ¿Seguro, no? Seguro. Es que Pablo tiene el mar enfrente, ¿eh? O sea, el mar enfrente quiere decir que puede tardar como 35 segundos de la puerta de su restaurante al mar. No, porque al final no lo vamos a marinar como los boquerones, no lo vamos a dejar en agua metida. Lo que vamos a hacer es humedecerlo. Vale, ojo a eso también, ¿eh? Importante. No lo vamos a marinar. Claro, él dice agua con sal marinado porque al final estamos cociendo en cuanto hay sal, ¿no? O sea, que agua normal y la sal se la ponemos nosotros. Sí. Perfecto. Agua normal. Vamos. ¿Tú lo avisa, Pablo? Echa. Vale. Vale. Enharinamos todo y lo dejamos para freír. Perfecto. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Venga, Dino. Luego que cogeríamos el pescado y lo enjuagaríamos poquito, como ya acabas de limpiar, escurriríamos. Y ahora aquí... Harina, ¿no? Sal. Sal. Un poquito de sal y harina. Venga, harina. Vámonos. Venga, ¿trabajo en cadena? Vamos. ¿Trabajo en cadena? Venga, me encargo yo por aquí y te los voy a salar. Esa cantidad. Echa un poquito más. Vale. ¿Vale, Pablo, por ahí? Venga, échamelo yo. Listo. Y normal. Vamos harinando con los deditos. Bueno, Dani, ¿ves cómo explica las cosas Pablo? Tranquilamente. Bueno, ¿y Dani, qué? ¿Es igual de cocinero como de amigo o tú qué dices? Hombre, al final, todos los que somos compañeros nos ayudamos unos a otros. No, ya, no, no. Cualquier duda, cualquier duda, él me llama y yo lo llamo a él. Cualquier duda, sin problema. Eso es cierto, la verdad. Siempre que tengo una duda, algún tipo de pescado y tal, llamo a Pablo y vaya, me quita todas las dudas, ¿eh? Y yo intento ayudarlo lo que pueda. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y aquí ya... Quitamos un poquito el exceso de harina. Así, ¿no? Un golpecito. Un golpecito y yo creo que ya lo tenemos. Y ahora, y ya así, ya es una pregunta a mí en personal que seguro que la gente se está preguntando, ¿cuánto tiempo se puede quedar enharinado sin freír? O sea, quiero decir, así. Así. Pues habría que taparlo a lo mejor con un poquito de papel húmedo porque la harina se va resecando. Ajá. Se va poniendo blanda. O sea, que nos tenemos que dar caña. Venga, vámonos. Bueno, y Pablo, ¿desde cuándo conoces tú a Dani? Pues cinco o seis años. Sí, y mi pregunta, ¿ha habido voces entre ustedes o qué? Dime a ver que no. No, pero tú no habido voces, ¿no? La verdad que no. No, si te diga verdad, a mí no me... Aquí ya tiene que enroscar. ¿La va a enroscar? ¿La va a morder la cola o no la va a morder la cola? Ay, enroscar a tú, tío. Yo no... Esto igual lo haríamos con los boquerones. ¿Tu madre no lo hacía en manojitos? ¿Hacía en manojitos? La madre cogía y lo hacía en manojitos. Venga, enseñanos, enseñanos. ¿Cómo los pega? Fretado, con la misma harina, como está humedecido, tiene agua, aquí tenemos un monojito. Hombre, los salmonetes son gorditos. Los boquerones. No, pero queda genial, vaya. Aquí sería un manojito y aquí cogeríamos otro manojito, que a la hora de freírlo también es más cómodo. Así me gusta. Cogeríamos un poquito más de harina y un poquito de harina y agua y se va pegando. Y lo ponemos aquí. Eso huele a fritura malagueña, ¿eh? Eso huele a fritura malagueña. Bueno. Y ojo aquí. Aceptemos, pues. Aquí cogeríamos con los mismos dientes. Le haríamos la cola. Pecaía que muerde la cola. Aquí lo tiene. Pablo, esto es exactamente igual, ¿verdad? Estos se quedan secos. Mirad, los calamaritos se ven lo transparentes que están, que no tienen ni una gota de agua dulce. Mientras más seco, mejor. Mejor, hombre. Lo que hace es hincharse de agua. El agua es lo que es igual que le pasa a todos los cefalópodos, los calamares, calamaritos, pulpos, todo lo que se eche en agua dulce, lo que va a hacer es coger el agua y se va a hinchar. ¿Y eso? Una vez que echamos un agua, aceite y agua, eso es la feria. Matador. Bueno, Pablo, no pasa nada, me encanta la feria de Málaga, ¿eh? Sí, ¿no? Y una preguntita, aquí no limpiamos nada, ¿verdad? Esto va todo. Tiene una pequeña pluma. Sí, una pequeña, pero yo creo que no es desagradable. Nada, nada, nada. Se puede quitar sin problema. No, tú la comes y tiras, ¿no? Sí. Ahí está, ahí tira. Pues ya está. Oye, Pablo, y cuando se juntan dos chefs como vosotros, ¿quién cocina? La verdad. Como los dos, nos echamos de reír. ¿Quién cocina? Y lo importante, disfrutamos comiendo. Voy a decir lo que más me gusta que me cocine Pablo y de verdad que es una cosa que aparenta sencillez, pero que es absolutamente brutal y que son las coquinas a la plancha. Simple, unas coquillitas más simples. Lo más simple del mundo, no hay unas mejores coquinas a la plancha que las que hace Pablo, de verdad. ¿Y cómo las hace, Pablo? Pues asustada en la plancha. ¿Asustadita nada más, o no? Le echamos la plancha, una gotita de aceite de oliva, tapamos y en cero coma están todos abiertos, listos. Dani, a ver para cuándo unas coquinitas aquí. Ah, pero eso también es que ella sabe comprar, hay que entender de coquina y que... Y digo yo, ¿y la coquina, que es típica de todos los sitios costeros, es más de Huelva, es más de Málaga? Bueno, yo creo que en Málaga, en toda la comarca, tenemos coquinas. Bueno, ¿seguimos? Bueno. El cabracho, ¿eh? Vale. Lo vamos a poner en rodajas, para que se quede con las pines y así mantenga todo su jugo, y yo creo que va a estar mucho más bueno. Perfecto. Pues sacamos una tablita. Mira cómo pinta eso. Venga. Un cuchillito. Un cuchillito. Cuéntanos cuando vas al mercado. O sea, esas sensaciones, no qué debes elegir, qué no debes elegir. Todas las claves que te da la gente, del brillo del pescado, de los ojos, de la gaya, ya depende de los... O sea, por ejemplo, los conceptos básicos son los mismos. O sea, aquí tenemos el color que tiene, ya estás viendo los ojos, brillantes, ¿no? Brillantes, perfectamente. En cuanto haya un poquito de... Al final, aspecto. El aspecto que tenga brillante, húmedo, que no esté reseco, todo eso, influye todo. Hacemos un repaso, ¿vale? Mirad siempre los ojos, brillantes, vivos. Esto se nota, ¿no? Ojos saltones como los de Antonio, ¿eh? ¡Pum! Enfoca, enfoca ahí. Mira. Así. Vivo, vivo, vivo. Ojos saltones y vivos como los de Antonio, ¿vale? Importantísimo en el pescado. El color, como ha dicho Pablo, que es fundamental, que brille. Y luego, las escamas, ¿no? Que aquí ya se las hemos quitado. Pero, además, en las escamas se nota mucho, ¿no? Yo creo que es de los sitios donde más se nota cuando el pescado lleva más o menos tiempo, ¿no? Porque tiene más... La humedad que tiene la pequeña capa de babita. Tiene que tener baba, ojo, ¿eh? Que se le vea el brillo, el brillo es la babita que tiene. Y un pescado que tiene mucho tiempo, ya el brillo se la perdí. La perdí. De la misma baba. ¿Cortamos rodaja pura y dura o transversal? Yo creo que sí. Rodaja, ¿no? Pura y dura. Yo siempre hago eso, ¿eh? Que es pegarle un golpe seco, ¿no? Para no salir con un machete y destrozar el pescado. Y con la misma mano, pon, ya te lo cargas y lo sacas. Nos quedamos cortando el pescado y continuamos con la fritura. Estamos viendo ya cómo están los boquerones. Ya tenemos un poco, se ve perfectamente, blanquecino, curado, ligeramente anacarado. Y vamos a ir enharinando. Mientras, Antonio, antes quiero que os fijéis en un detalle primordial, ¿no? Que define un poco el trabajo de hoy, ¿no? Que es el delantal de Pablo, manchado de harina. El delantal de Dani García, manchado de harina. Y el delantal de nuestro Antonio Impoluto, que es... Como siempre, tan agradable. Pero bueno, Antonio va a hacer la ensalada de pimiento mientras Pablo va enharinando. Y como veis, la ensalada de pimiento la hemos sacado del horno y la hemos tapado con papel film. Eso lo que hace es que se concentre la calor y que la piel se despegue mucho mejor, ¿no? Y luego yo también a mí me gusta coger el juguito de abajo, ponerlo en una sartén y reducirlo un pelín para todavía potenciar mucho más ese sabor y alinearlo con ese juguito, un poquito de aceite de oliva y un poquito de cebolla cruda en ese caso, que nos va a dar también más frescura y que nos va a dar también un crocante diferente, ¿no? Bueno, Pablo, cuéntame alguna anécdota. Te digo, por ejemplo, el aceite es importante porque una vez tiene que estar bien caliente, porque cuando tú echas el pescado el aceite baja. Ya, y... Entonces lo que hace es cocer el pescado, no lo termina de freír. Y esa es la fritura que tienes que ir a tirar al final de la basura. ¿Tú cómo sabes que el aceite es perfecto para freír? Hombre, yo cojo siempre un pelín de agua y lo que hago es salpicar... Vamos a probar lo que la gente vea, ¿no? Un poco ahí. Hago en mojarme así los dedos un poquito, pero así. Y lo que hago es... Y ahí está el ruidito. ¿Y ese ruidito significa? Que está el aceite a punto. Bueno, pues ya sabemos, también es fácil. No sé si, hay que echarlo así de lejos, ¿no? Hombre, un poquito, pero no... Pero un poquito exactamente, a ver si... Como he hecho mucho ya lo salpica y no tenemos riesgo de quemarnos. Tenéis que tener cuidado, ¿eh? O sea, gotita como ha hecho él ahí, casi semirrocío, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a freír primero? Ya estamos con los boquerones al limón. Vamos a empezar con ellos. Venga, pues empezamos con los boquerones al limón. Ok, el aceite va a ser el mismo para todos. Yo creo que sí. En un bol, en un plato. O sea, comimos lo que es el exceso de harina y lo vamos echando. Uno, dos. Si os doy la vuelta, yo nunca he frito con pinzas, ¿eh? La verdad, eso es muy de Pablo. Antonio, ¿cómo va la ensaladita? Pues nada, aquí estoy pelando los pimientos. ¿Sabéis por qué los pimientos tienen diferentes colores? O sea, ¿crees que son pimientos diferentes, por ejemplo? ¿Tú qué dirías? Yo diría que sí, que son pimientos diferentes, ¿no? Pues no, es que depende del grado de maduración, que tenga el pimiento. Perfecto. ¿Vale? Digamos que el verde, un poco más amargo, es el que menos maduro está. Después estaría el intermedio, que ya es un poquito más dulce. Y después ya pasaríamos al rojo, que es el más dulce de todo. Eso sí es cierto, y estoy seguro de ello, de que el verde tiene un amargor diferente al amarillo y al rojo. Eso está clarísimo, ¿no? Y eso está muy bien, pero de verdad, ojito a esa pinta, esos boquerones. Tenemos que mirar también que queden rectos, ¿no? Rectos, ¿no? Si el boquerón no se da tiempos, es lo que se ha hecho mal. Si se dobla, está cocido. Claro. Tiene que estar crujiente, que se vea crujiente. Y que se vea entero. Bueno. Seguimos. Bueno, pues vamos a llevar una... Siguiente pescadilla, ¿no? Esto sigue caliente, no se ha venido abajo, ¿no? Todo controlado. Bueno, Pablo, no soy de los que me atrevo a freír en casa. Me gusta, pero es que también... La harina se va quemando, esos pozos que se tienen abajo. Claro, la harina se va quemando, claro. Vale, ¿y en qué momento hay que cambiarlo, limpiarlo, filtrarlo? ¿Qué se puede hacer? Pues hacer filtrarlo, una vez que ha terminado y el aceite está frío, se echa en un frasco, entonces lo que es ese pozo que tiene va a bajar al fondo. Ajá. Y entonces una vez que ya está frío y ha bajado al fondo, podemos recuperarlo. Y freído otra vez, ¿no? Y freído otra vez. Es recomendable tres frituras. También para que no huela tanto ya. Es perfecto, ¿no? Bueno. Vale, tiempo, ¿no? Son diferentes, ¿no? El boquerón lo vamos a ir un poquito menos de tiempo, la pescadilla la vamos a ir un poquito más. Va a ser un poquito más gruesa. ¿Y cómo podríamos notarlo? O sea, ¿cómo se ve? Yo creo que se ve en el color dorado que va saliendo. Buah, qué pintaza, también, ¿eh? El colorcito dorado que tiene y se va saliendo todo. Seguimos. Bueno, como le decía Dani, la millete, nos gusta lo bonito. Un manojito. Nos gusta lo bonito. Venga, manojito ahí. Como ha sido mi madre en casa. Es que huele, ya el salmolete huele a otra cosa. Es diferente, ¿eh? Es un podcast especial el salmolete. ¿A mí es uno de mis preferidos? Sí, a mí es muy frágil el salmolete también. Vale, y lo estamos volviendo a meter un poquito en harina, ¿no? Porque se ha secado un poquito ahí, justo antes del momento. Se ha humedecido un poquito, entonces lo que hago es un poquito... Meterle un poquito el último toque antes de darle. ¿Vale? Oído. Si queremos enharinar todo antes, ¿vale? Dejamos también un poquito de harina para que antes de meterlo a la fritura le demos ese toquecito que le está dando Pablo. La fritura casi la tenemos y la ensalada os enseñamos en un segundín cómo queda. Ya tenemos toda la fritura lisa, nos queda aliñar la ensalada, que eso lo va a hacer Antonio. Ok. Y aparte del tradicional aliño de un poquito de vinagre de jerez, aceite de oliva y sal, lo que hemos hecho ha sido separar ese jugo que suelta en la bandeja y lo estamos reduciendo aquí. Y yo soy de Antonio ahora para que con un poquito de cebolla cruda termine la ensalada. Y nosotros... Dani, me voy a permitir el lujo, Dani, un poquito de perifollo. ¿Me dejas usarlo a mí? Pero si está en tu casa ya casi. Vale, entonces un poquito de perifollo. Lo que tú quieres. Pablo aprendiendo siempre. Nos gusta presentar las cosas bonitas, ¿vale? Y hemos cortado la cebolla en la mandolina y entonces eso, ahora mismo, Antonio seguro que con mucho arte lo pone por encima, queda bonito y tiene sentido porque le va a dar también ese toque fresco y crocante a los pimientos asados. Vamos a emplatar. Bueno, Pablo, ¿cómo lo ves? Pues valiente festín. Fritura malagueña, ¿no? Sería eso. Es una fritura malagueña, ¿no? Vamos a poner por aquí. ¿Te ayudo? Venga, las pescadillas vamos a ponerlas ahí bonitas. Sabes que a la gente en nuestro programa le encantan las cosas bonitas. Es el hígado. El hígado que ha dicho Pablo, ¿eh? Pieza especial, ¿eh? No tengáis miedo a los fritos, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que está pensando que oye, que los fritos que sí son, bueno, más calóricos, etcétera, etcétera. La vida es equilibrio. O sea, no hace falta que todo el día comamos ni pichas todos los días, ni hamburguesas todos los días, ni fritos todos los días. Pero con un poquito de equilibrio hay que comer y el frito es sano relativamente. Y más ese tipo de frituras, ¿eh? Dani, entonces al final le vamos a poner a rodajitas de limón o le vamos a poner a rodajitas de limón? Pua, yo creo que no. Yo creo que Pablo, o sea, hemos sabido a Pablo aquí no vamos a poner a rodajitas de limón en nuestra fritura maragueña. Yo sí pondría un poquito de perifollo por aquí. Suelto, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Cómo me va copiando las ideas. Qué bonito, ¿eh? Cada vez me va copiando las ideas. La verdad que lo has dicho y he dicho que tío más grande ponerle perifollo a las cosas, ¿eh? Yo lo sé. Bueno, Dani, cógete un poquito tú. Ay, Dani, algún día te enseñaré algo. Yo soy frito porque cocines, nunca mejor dicho, en un programa como hoy. Ya, ya, ya. Bueno, Dani, yo me voy a poner a la mesita, ¿vale? Así que me llevo la ensaladita y al lío. Pablo, ahora nos vemos. Venga. Bueno, ya que has hecho esto te quedas aquí a comer con nosotros, ¿no? Claro, ya. Habrá que aprovecharlo. Espero poner la mesa a la altura de la fritura que estamos haciendo. A ver, yo la verdad es que la fritura siempre la concibo con la playita y con el mar, no sé cuánto, pero vamos, como huele la cocina, yo de verdad te digo que aquí es como si tuvieran un chiringuito. Y anda que no nos está enseñando trucos, Pablo, ¿eh? Podéis consultar todos los detalles en nuestra página web rtv.es barra hacer de comer y ayer os tenéis todo, todo, todo. Bueno, mirad qué fritura hemos hecho hoy, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!